No, 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 no Acostumbrado es nuestro intérprete de las noticias bajo el agua Es un gran momento en la obra continental Así es ¡Hoy es viernes! Sí, sí La verdad es que me trajo el actual video con el ordenador ¡Hola! ¡Hoy es viernes! Y traje un panorama de noticias corto No dijo eso No dijo eso ¡Dijo eso! No Quiero saber, señor, de noticias bajo el agua Usted seguro tiene una opinión de los allanamientos que estamos viviendo estos días Le están allanando todas las casas a Cristina Para mí, todos los políticos están hasta las tetas Dice que le están allanando todas las casas a Cristina buscando dinero en bóvedas secretas Igual, Cristina dijo que revise todo lo que quieran, que no van a encontrar un sorbete ¡Eeeh! 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 Llegó el patrullero y me parece que me van a allanar Llegó el patrullero y me parece que me van a allanar ¡Eeeh! 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 ¡Eeeh!